Estamos viendo ya también el tratamiento de los fusiles de manera conjunta en la tercera miguel alemana, en los sacerdotes de playa, con promotora de playas, que es lo que nos va a competir en este tianguis turístico, que esperemos llegar a muy buenos visitantes que vengan y muy buenos ofertistas que vengan a hacer su promoción aquí en Acapulco, que tengamos resultados importantes para todos los acapulqueños y por parte del saneamiento básico estamos listos, esa ha sido la instrucción, no tenemos excusa alguna, tenemos ya implementos vemos también que nos van a llegar en estos próximos días como son contenedores, 10 contenedores para esta zona diamante que van a estar todos los amigos en el tianguis turístico, y bueno tomamos las tres ocasiones debidas y estamos listos para recibir a todos los amigos turísticos. ¿Viene la convención bancaria primero y luego también la zona, digamos, de trono? Así es, tiene un operativo especial también la convención bancaria, que son los tres socios que están enseguida, que fue el puente vacacional, la convención bancaria y el tianguis turístico, que previo a esto se hizo la limpieza, estamos limitados ya que también contratamos 50 personas extras para estas tres festividades, bueno, estamos cubiertos, ya se ha hecho la limpieza y únicamente estamos dando el seguimiento, estamos rebotando esfuerzos también en la avenida Escénica, que junto con la convención de servicios públicos, para tener una mejor limpieza, ya fue limpiada la avenida de pie de la cuesta, el acceso de Acapulco principal, que es de la caseta de la venta hacia las cruces, los miradores también de la Escénica están teniendo una principal atención, esto sí, descuidar las colonias populares, que también vamos a tener todos los equipos al 100% para no descuidar las colonias y dar un mejor servicio, que es rebotando esfuerzos en estas zonas donde va a ser la convención bancaria y el tianguis turístico. Evidentemente no se descuidan las zonas, ¿cómo se distribuye el personal o el operativo que se hizo? No, no estamos descuidando las zonas, ya que nosotros al momento de contratar 50 personas es únicamente para estas festividades, para no descuidar las colonias y ya tenemos todos los equipos listos para poder satisfacer las necesidades del puerto de Acapulco y de la zona turística. ¿Qué focos rojos tienen que detectar? Bueno, tenemos ahorita lo que fue la temporada vacacional, donde no fueron focos rojos, sino fue mayor demanda de los turistas, fue el área de Calete y Caletilla, donde llegaron también muchas excursiones de todos nuestros amigos turistas. Tuvimos principal atención en el mercado Santa Lucía y por la parte de Diamante fue en los accesos de playa del Hotel Princes y de Revolcadero, donde hubo mayor conglomeración de basura. ¿Cuántas sanciones se han aplicado cuando no obedecen, no respetan los horarios? Bueno, han sido 20 sanciones las que hemos hecho hasta el momento y ha sido por el programa Respeto por Acapulco. Esto es a la gente que se sorprenda tirando a las camionetas, se sorprenda tirando a los contenedores o en tiraderos clandestinos. Se han hecho las 20 multas y también las 20 consignaciones al área de Secretaría de Seguridad Pública de estas camionetas que están haciendo este mal uso de los contenedores. ¿Tiraderos clandestinos cómo va a tomar? Bueno, vamos a retomarlo con la llegada del nuevo director de Ecología, al cual felicitamos por su llegada y le invitamos también a redoblar esfuerzos para seguir de la mano trabajando en la inspección de tiraderos clandestinos y en la clausura de los tiraderos clandestinos. Estamos esperando una reunión que vamos a tener esta semana para poder dar seguimiento también a este tema. ¿Líder? ¿Cuántas son de las multas? Pues bueno, las multas son variables ya que dependiendo la cantidad de basura, pero van desde los 700 pesos hasta los 4 mil pesos por unidad. ¿Cuántas toneladas de basura se recogen en estas temporadas? Ya que por medio de las noticias se ha dado a conocer que ha mantenido un índice de turismo alta con una ocupación bastante alta. ¿Cuántas toneladas son las que se recogen? Sí, recuperamos alrededor de 1.050 toneladas por día en esta temporada. ¿Y esto ha permitido que realmente su dirección tenga más trabajo? Tengo entendido, cuando Acapulco está al 100%, ¿cómo le hacen para que no tengan tanto problema en atrasarse en la recolección? Así es, nosotros redoblamos esfuerzos, así ha sido la instrucción del presidente municipal, aparte de que también tuvimos la contratación de 50 personas más para esta temporada turística y con eso hemos satisfacido las necesidades también de todos los acapulqueños para no descuidar las colonias contulares. Yo quiero felicitarlos, señor, por el excelente trabajo que vienen haciendo, que realmente hemos visto que están recogiendo la basura, la gente lo deja en puntos en las calles, en las esquinas de la basura y pasan las camionetas a recogerlo, casi en la mañana, en la tarde también, ¿no? Así es, hay que cuidar mucho la imagen, ya que Acapulco somos un puerto turístico y cuidamos mucho eso, porque en la imagen pasamos dos veces al día a las zonas de mayor afluencia, como lo es el Zócalo en este caso, también que es muy temprano antes de las 8 de la mañana y después de las 10 de la noche, también para que los turistas que vayan por la noche estén en un lugar limpio, es como hemos presentado los operativos de este puente vacacional, tianguis turístico y convención bancaria. Pues, señor, algo más que quisiera agregar, que realmente el trabajo hoy por hoy, pues mantener una ciudad limpia, pues es difícil porque es turística y realmente, pues aunque la gente no tire basura, pues llega turismo y llega todo. Así es, es invitar y hacer la invitación, que recordarles que la ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucien y que nos ayuden a conservarla así. Muy bien, señor, pues algo más que quisiera comentar, que se nos ha avanzado preguntar. Bueno, pues bueno, que vamos a seguir trabajando ahorita, robando esfuerzos y que nos ayuden a mantener limpia nuestra ciudad, no arrojando basuras en sus vehículos y en las banquetas. Señor, pues nada más tu nombre para sustento, por favor. José Alberto Alonso Gutiérrez, director de Salamiento Básico. Gracias.